Buenas noches, les voy a enseñar el progreso de una semana que llevo haciendo ejercicio, he terminado todo. Una semana no, como vemos, no es que vamos a cambiar mucho, apenas vamos empezando, pero espero ver resultados en una semana, espero ver resultados en unos, dos, tres, cuatro meses cuando llevamos tiempo haciéndolo. Ahorita, esto es lo que una semana he ganado, he hecho. Pero como les dije, esto va a ser constante cada día haciendo ejercicio y así vamos a ir haciéndolo hasta ver los resultados que queremos. Ok, no vayan, tampoco traigo piernas. Pero esto va a ser un proceso largo y esperense para que den resultados. Ok, muchas gracias. Suscríbanse.